Hécate es una titánide en la antigua religión griega y en la mitología. La mayoría de las veces se muestra sosteniendo un par de antorchas o una llave y en periodos posteriores se representa en forma triple. Fue asociada de diversas maneras con encrucijadas, caminos de entrada, luz, magia, brujería, conocimiento de hierbas y plantas venenosas, fantasmas, nigromancia y hechicería. Aparece en el himno homérico a Deméter y en la teogonía de Hesiodo, donde es promovida como una gran diosa. Fue una de las principales diosas menores adoradas en los hogares atenienses como diosa protectora y que otorgaba prosperidad y bendiciones diarias a la familia. En los escritos poscristianos de los oráculos caldeos, siglos II y III, le fueron considerados algunos dominios sobre la tierra, el mar y el cielo, así como un papel más universal como salvadora, madre de los ángeles y lo cósmico, mundo y alma. En cuanto a la naturaleza de su culto, se ha comentado que esta diosa se siente más cómoda en los márgenes que en el centro del politeísmo griego. Intrínsecamente ambivalente y polimórfica, se encuentra entre los límites convencionales y elude la definición. Las inscripciones más antiguas se han encontrado en el Mileto Arcaico Tardío, cerca de Caria, donde Hécate es una protectora de las entradas. En el culto de los Molpo y Milesios, se colocaba frente a una estatua de Hécate una piedra engalanada y bañada en libaciones. El origen de Hécate es incierto, pero algunos investigadores defienden que esta divinidad tiene orígenes anatolios, específicamente de Caria. Su culto podría haber entrado en Grecia a través de Tracia, desde donde habría pasado a Tesalia y se habría fusionado con otras divinidades. Otros autores perciben las diferencias que hay entre la Hécate descrita por Hesiodo y la de épocas posteriores y sugieren que la primera puede ser la misma divinidad que aparece representada en un ánfora de Tespias del siglo VIII antes de nuestra era y que sería de origen misénico. Las primeras representaciones griegas de Hécate son simples y no triples. La evidencia de los monumentos sobre el carácter y su importancia es casi tan completa como la de la literatura. Pero sólo fue en el periodo tardío cuando llegó a expresar su naturaleza múltiple y mística. Antes del siglo V antes de nuestra era hay pocas dudas de que solía ser representada bajo una forma simple como la mayoría de las demás divinidades y que fue así como el poeta Hesiodo la imaginó, pues nada en sus versos alude a una diosa triple. El monumento más antiguo conocido es una pequeña terracota hallada en Atenas con una dedicatoria a Hécate en el estilo de escritura del siglo VI antes de nuestra era. La diosa aparece sentada en un trono con una corona de flores alrededor de su cabeza, careciendo totalmente de atributos y personalidad, siendo el único valor de esta obra, que evidentemente es de un tipo bastante general y recibe una referencia y nombres especiales sólo por la inscripción, el demostrar que la forma simple era la original y que su conocimiento en Atenas era anterior a la invasión persa. El viajero del siglo II después de nuestra era Pausanias afirmó que Hécate fue representada en forma triple por vez primera por el escultor Alcámenes en el periodo griego clásico de finales del siglo V antes de nuestra era. Las convenciones antropomórficas del arte griego se resistían a representarla con tres caras. Una escultura votiva del siglo III antes de nuestra era procedente del ática la muestra como tres imágenes diferentes contra una columna, alrededor de la cual bailan las cárites. Algunos retratos clásicos la muestran como una diosa triple sosteniendo una antorcha, una llave y una serpiente. Otros continuaron mostrándola en su forma simple. En los escritos esotéricos griegos de inspiración egipcia relacionados con Hermestris Megisto y en los papiros mágicos de la antigüedad tardía era descrita con tres cabezas. Una de perro, otra de serpiente y otra de caballo. La triplicidad de Hécate se expresaba de una forma más helénica, con tres cuerpos en lugar de cabezas, como aparece tomando parte en la batalla con los titanes en el vasto friso del gran altar de Pérgamo, actualmente en Berlín. En la Argólida, cerca del altar de los Dios Curos, Bosani esvió el templo de Hécate frente al santuario de Ilitía. Un relieve en mármol del siglo IV antes de nuestra era en Cranón, Tesalia, le fue dedicado por el dueño de un caballo de carreras. Muestra a Hécate con un perro a su lado, poniendo una corona sobre la cabeza de una yegua. Su ayudante y representación animal era la perra y la forma más común de ofrenda era dejar carne en las encrucijadas. Algunas veces incluso se le sacrificaban perros, una buena indicación de su origen no helénico, pues los perros, como los burros, muy rara vez jugaban este papel en el genuino ritual griego. En las Argonáuticas, una epopeya alejandrina del siglo III antes de nuestra era basada en material más antiguo, Hazón aplaca a Hécate mediante un ritual prescrito por Medea, su sacerdotisa. Tras bañarse a medianoche en una corriente de agua y vestido con una toga oscura, Hazón cava un pozo y ofrece una alivación de miel y sangre de la garganta de una oveja, que se quema en una pira junto al pozo como holocausto, retirándose entonces del lugar sin mirar atrás. Todos estos elementos señalan los ritos observados a una deidad tónica. Su santuario más importante estaba en la Gina, una ciudad estadoteocrática en la que la diosa era atendida por eunucos. La Gina, donde el famoso templo de Hécate atraía grandes reuniones festivas cada año, quedaba cerca de la colonia originalmente macedonia de Estratonicia, ciudad de la que era patrona. En Tracia desempeñó un papel similar al del menor Hermés, es decir, gobernadora de los puntos liminares y de lo salvaje, guardando poco parecido con la vieja paseante nocturna en la que se convirtió. Adicionalmente, esto llevó a su papel como ayudante de las mujeres en los partos y la crianza de los jóvenes. También había un templo consagrado a Hécate en el recinto del templo de Artemisa en Efeso, donde oficiaban los sacerdotes eunucos o Megavisi. Por otra parte, uno de sus epítetos, Serintia, está relacionado con el culto que se le rendía en la cueva de Serinto, situada en la isla de Samotrasia. Hesiodo, en la teogonía, atribuyó a Hécate tan amplios y fundamentales poderes que resulta difícil resistirse a verla como una figuración de la gran diosa, aunque como buen olímpico Hesiodo atribuye sus poderes a un regalo de Zeus. Hécate, a la que Zeus Crónida honró sobre todo si le procuró espléndidos regalos, la suerte de participar en la tierra y el mar estéril. Ella también obtuvo en note la dignidad que confiere el estrellado cielo y es especialmente respetada por los dioses inmortales. En nada la maltrató el Crónida ni tampoco le quitó nada de lo que recibió en suerte entre los primeros dioses, los titanes, sino que sus atribuciones son las mismas que tuvo desde el principio. Hesiodo enfatiza que Hécate era la única hija de Asteria, una diosa de las estrellas hermana de Leto, a su vez madre de Artemisa y Apolo. La abuela de estos tres primos era Febe, la anciana titánide que personificaba la luna. Hécate era una reaparición de Febe y por tanto diosa lunar que se manifestaba en la oscuridad de la luna. La inclusión y alabanza de Hécate en la teogonía son problemáticas para los investigadores, ya que Hesiodo parece elogiar en demasía sus atributos y responsabilidades en el antiguo cosmos, a pesar de ser en aquella época una diosa relativamente menor y extranjera. Se ha propuesto que en la población de origen de Hesiodo hubo una devoción substancial hacia Hécate y que su inclusión en la teogonía fue su propia forma de promover a la diosa local entre el público no familiarizado. A medida que su culto se extendió a otras zonas de Grecia se presentó un problema dado que el papel de Hécate ya estaba cubierto por otras deidades más prominentes del panteón griego, particularmente Artemisa y por personajes más arcaicos como Némesis. Otras divinidades asociadas a Hécate por sus funciones eran Selene, Perséfone, Hermes y Deméter. Emergen entonces dos versiones de Hécate en la mitología griega. La menos conocida es un claro ejemplo de intento por integrarla sin disminuir a Artemisa. En ella, Hécate es una sacerdotisa mortal comúnmente asociada con Efigenia, que desdeña e insulta a la diosa, lo que la lleva finalmente a suicidarse. Artemisa adorna entonces el cadáver con joyas y susurra para que su espíritu se eleve y se convierta en la diosa Hécate, que actúa de forma parecida a Némesis como espíritu vengador, pero únicamente para mujeres heridas. Este tipo de mitos en el que una deidad local patrocina o crea a una deidad extranjera era popular en las culturas antiguas como forma de integrar sectas extranjeras. Adicionalmente, a medida que la adoración de Hécate crecía, su figura fue incorporada al mito posterior del nacimiento de Zeus como una de las comadronas que escondieron al niño mientras Crono devoraba la roca falsa que le había dado Rhea. La segunda versión ayuda a explicar cómo Hécate se ganó el título de reina de los fantasmas y su papel como diosa de la hechicería. De forma parecida a como las hermas, unos tótems con la forma de hermes se ponían en las fronteras como protección frente al peligro, imágenes de Hécate, como diosa liminar, podían también jugar dicho papel protector. Se hizo común poner estatuas de la diosa en las puertas de las ciudades y finalmente en las puertas de las casas. Con el tiempo la asociación con el alejamiento de espíritus malignos llevó a la creencia de que ofender a Hécate también los atraía. Así surgieron las invocaciones a Hécate como gobernadora suprema de las fronteras entre el mundo normal y el de los espíritus. La transición de la figura de Hécate puede seguirse hasta la Atenas del siglo V antes de nuestra era. Aparece como una gran diosa en dos fragmentos de esquilo. En Sófocles y Eurípides se ha convertido ya en la señora de la brujería y las kirs. El poder de Hécate terminó pareciéndose al de la hechicería. Medea, que era una de sus sacerdotisas, conocía conjuros para propiciar a la diosa y así lograr pósimas de propiedades especiales. Diodoro Cículo la presenta como un personaje cruel que gustaba de la casa y cuando no tenía éxito en ella dirigía sus flechas a los hombres. Además, su gran pericia en la composición de venenos la llevó a descubrir el acónito y a experimentar con ellos mezclándolos con la comida dada a extranjeros. Añade que sucedió a su padre en el trono tras asesinarlo con una pócima y que construyó el templo de Artemisa donde se sacrificaba a los extranjeros. En la tradición relatada por este autor, Hécate era la esposa de Eetes y madre de Circe, Medea y Ejealeo. La implacable Hécate ha sido llamada la de tierno corazón, un eufemismo quizás, para enfatizar su preocupación por la desaparición de Perséfone cuando se dirigió a Deméter con dulces palabras en un momento en que la diosa estaba afligida. Más tarde, se convirtió en la asistente de Perséfone y su íntima compañera en el inframundo. Aunque nunca fue incluida entre los dioses olímpicos, la comprensión moderna de Hécate procede de la cultura helenística sincrética de Alejandría. En los papiros mágicos del Egipto polemaico se la llama la perra y su presencia era indicada por los ladridos de los perros. Mantuvo un gran número de seguidores como diosa de la protección y los partos. En la imaginería posterior también tiene dos perros fantasmales como sirvientes a su lado. Hécate era invocada como protectora de los caminos y encrucijadas. Tenía un papel especial en las encrucijadas de tres caminos, donde los griegos situaban postes con máscaras de cada una de sus cabezas mirando en diferentes direcciones. La función de Hécate en las encrucijadas proviene de su esfera original como diosa de las tierras salvajes y las zonas inexploradas. Esto llevaba a realizar sacrificios para viajar con seguridad por estos territorios. Por lo general se le sacrificaban perros negros o algunas veces pescado. Este papel tiene relación con el de Hermes, dios de las fronteras. En los oráculos caldeos, que fueron editados en la Alejandría grecorromana, fue también asociada a un laberinto serpentino alrededor de una espiral, conocido como rueda de Hécate. El simbolismo alude al poder de la serpiente para renacer, al laberinto de conocimiento a través del cual Hécate guía a la humanidad y a la llama de la propia vida. Los senos productores de vida de Hécate, esa llama viviente que se viste a sí misma de materia para manifestar la existencia. Sin embargo, también se creía que, bajo ciertas circunstancias, Hécate podía provocar locura. Este fue el mito de Hécate, diosa de la magia, la noche, los fantasmas y la muerte. Suscríbete para más. No olvides activar la campana de las notificaciones y compártelo para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo.